ahi esta grabando no mas hagas de un lado porque uno va a derretar la cadena asimilas No se agarra, no se agarra porque está bien liso No se agarra, no se agarra, no se agarra porque está haciendo hoyo allí Bueno Antonio, vas a sacar a los dos No, entonces sale ya despegándolo ahorita Venga aquí sola, déjale, despego esta madre Gracias Nada, para atrás un poquito ¿Ya le ha cortado? No, le cortó